Sabemos que cambiar la contraseña de tu ID de Apple puede ser un poco complicado, ¿verdad? Nos preocupa perder nuestros datos en el proceso. Pero no te preocupes. Tenorser está aquí para ayudarte. Hoy vamos a mostrarte dos formas fáciles y seguras de cambiar la contraseña de tu ID de Apple de iCloud sin perder ningún dato. Método 1. Cambia tu contraseña de iCloud Apple ID en la web. En primer lugar, inicia sesión en appleid.apple.com. En la sección inicio de sesión y seguridad, selecciona contraseña. La pantalla te muestra cómo cambiar la contraseña de tu ID de Apple en la web. Introduce tu contraseña actual y, a continuación, introduce la nueva contraseña y confírmala. Ya está, la contraseña de iCloud ha sido cambiada. Pero usar este método asume que recuerdas la contraseña original. No pasa nada si no la recuerdas. Porque a continuación te presentaré un método para cambiarla sin contraseña. Método 2. Eliminar el ID de Apple usando Tenorser 4UKEY. Usar 4UKEY es solo unos sencillos pasos. No se necesita la contraseña original para completar la operación. Puedes conseguirla siguiendo el enlace de las instrucciones del vídeo. Ahora conecte su dispositivo al ordenador. Haga clic en Confiar cuando el dispositivo aparezca a cuadro de confianza. A continuación, puede ejecutar Tenorser 4UKEY en su ordenador. Una vez que se abra, seleccione Eliminar ID de Apple. Elija Salir de Apple ID. Haga clic a Comenzar a eliminar. Tiene que esperar un momento aquí. Ahora haga clic en Comenzar Jailbreak. Después de leer las precauciones, haga clic en Comenzar la instalación. Después de esperar un rato. Ingrese una cuenta y contraseña para una ID de Apple que ya tenga y conozca la contraseña. 4UKEY enviará un código de verificación al número de teléfono móvil asociado con esta cuenta. Después de completar, haga clic en Confirmar. Una vez cargado, haga clic en Ver tutorial. Ahora, abre la configuración. Haga clic en General. Haga clic en VPN y Gestión de dispositivos. Haga clic en App del desarrollador. Seleccione Confiacer en el desarrollador. Luego, abra la aplicación Dopamine en su escritorio. Seleccione Jailbreak. Elija el gestor de paquetes Sileo. Complete el Jailbreak después del reinicio automático. Espere un minuto para que se genere Sileo en el escritorio. Algunos dispositivos pueden requerir que Establezca un nombre de usuario y una contraseña en la terminal durante el proceso de Jailbreak. Por favor, ingrese uno. Tiene que esperar un momento aquí. Ahora, abra Sileo en su escritorio. Haga clic en Buscar. Ingrese Open SSH. Haga clic en Open SSH. Haga clic en Obtener. Haga clic en Añadir a la cola. Haga clic en Confiar. Todavía necesita esperar un tiempo. Una vez instalado. Conecte su dispositivo a la computadora para remover el Apple ee. Bien, ahora todos los ajustes están hechos. Su cuenta de Apple ee también ha sido eliminada. Pero todos sus datos están todavía allí. Puede iniciar sesión en una nueva cuenta para utilizar el servicio completo. Estas son todas las formas de eliminar el Apple ee. Gracias por ver. Esperamos sinceramente que los métodos del vídeo le resulten útiles. Si le ha gustado este vídeo, denos un like y suscríbase a nuestro canal. Las responderemos todas. Gracias de nuevo por vernos. Nos vemos en el próximo vídeo.